Los acontecimientos alrededor del plantón del INSS desviaron a Juan Carlos Ampiedes sus preocupaciones habituales sobre el cine y la televisión. Veamos lo que nos cuenta en La Última Mirada. Soy crítico de cine. Nunca he pretendido ser un analista político y no tengo la lucidez de don Emilio Álvarez Montalbán, pero les diré algo con lo que seguro muchos estarán de acuerdo. Los políticos de Nicaragua tienen más de dos décadas de estar equivocados. La lección nos la dieron los muchachos del movimiento Ocupa IMSS. Trascendiendo cualquier diferencia ideológica, se unieron para colaborar en una causa social y política. ¡Que pase el agua! ¡Que pase el agua! ¡Que pase el agua! Muchachos sin partido, algunos opositores e incluso sandinistas dejaron a un lado sus diferencias para apoyar al grupo de ancianos que exige la pensión reducida. Recolectaban comida y los acompañaban en el plantón. Muchos de ellos ni siquiera se conocían físicamente antes de coincidir en el lugar. Pero en el discurso oficial que impone el gobierno, no puede haber manifestaciones espontáneas de solidaridad. El único bueno en esta película es el comandante Ortega. Por eso la acción de los jóvenes fue codificada como un ataque al liderazgo del comandante. Por eso el Estado invirtió recursos millonarios para montar en tiempo récord una movilización masiva en apoyo al comandante. ¿Quién estaba atacando al comandante? ¿Los ancianos? ¿Estos jóvenes casi niños que los acompañaban fuera de un edificio público esperando a que el presidente del INSS les respondiera? El movimiento fue satanizado como una manipulación de la derecha, aunque el diputado Eduardo Montialegre no fue bienvenido por los jóvenes en el plantón. Los medios oficialistas nunca mostraron una sola imagen sobre la violenta represión ejecutada en contra de los jóvenes y ancianos en la madrugada del sábado pasado. Reportar lo que sucedió nos convierte a nosotros en medios de la derecha. He trabajado en este programa desde el año 2000. Durante los gobiernos de Alemán y Bolaños nos acusaban de sandinistas. Ahora el gobierno de Ortega nos acusa de derechistas. Y en estos 13 años hemos hecho exactamente lo mismo. Estas etiquetas ya no tienen sentido en Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega se presenta como izquierda, pero consistentemente asume posiciones retrógradas que enorgullecerían a los derechistas más acérrimos de otros países. Por ejemplo, ha penalizado el aborto terapéutico y desprecia los temas ambientales cuando el dinero está en juego. Ortega se nos presenta como la reencarnación de Sandino para defender la soberanía, pero la entregó sin pensarlo dos veces al empresario chino Wang Jing en una operación multimillonaria. Cuando critican a los gobiernos neoliberales, no se dan cuenta que este es el más neoliberal de todos los gobiernos que hemos tenido. Ocupa Inns no es la primavera árabe. Si bien los jóvenes usaron las redes sociales para unirse, su objetivo era muy específico. Su ambición no era hacer un movimiento político que derrocara a un gobierno. Hacían simplemente lo que todo nicaragüense debe hacer, ayudarse mutuamente. Hay gente llorando y sufriendo. El encuentro entre el obispo Silvio Baez y los activistas de la juventud sandinista demuestra la desconexión que hay entre el discurso y los actos del gobierno. Uno, ¿golpear a jóvenes y ancianos es paz? ¿Las torturas perpetradas por la policía en el chipote son solidaridad? ¿Las represalias sufridas por Soilamérica Ortega son una manifestación cristiana? La respuesta es sencilla. Esto se llama violencia. Violencia ejercida por un Estado para reafirmar su poder. Es lo mismo que hacía Somoza y lo mismo que hacían Videla en Argentina y Pinochet en Chile. Son los métodos de la peor derecha, ejercidos por una supuesta izquierda que es igualmente autoritaria. Me consuela un poco saber que todo esto es parte del pasado. Un pasado que es como un zombie que se resiste a morir. Los muchachos del movimiento Ocupa Inns nos permitieron mirar a través de una ventana cómo debería funcionar la Nicaragua del futuro. Sin banderas políticas, resolviendo los problemas de la gente y sin sacrificar el genuino bien común por el poder absoluto de una persona. Olvídense de la falacia que divide al país en buenos y malos. Es la hora de todos los nicaragüenses. Y oscomiendo las movimientos Pinochet en Chile. Les Psalmmaren.